1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 5, 6 6, 7, 8 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 20 Coca Por la que se perdió ¿Por qué no volverá? Ahora se ha pasado el tiempo Es que no puedo más A por el tema todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelve más le quiera decir ¿Cuál fue mi error? No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Y eso eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Y eso eres toda mi vida Báilala No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida No quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Y eso eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Y eso eres toda mi vida Báilala 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 No sé que tú, 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 tú. No sé que tú, 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 tú. No sé que tú, 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 tú. ¡Sí, sí, 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 sí! Por lo menos de la carita, pa' este ritmo de soñación Tengo todo esto, vengo de mí, de mí, de mi corazón Por lo menos de el salito, se va volando, se hace cantar Ya llegó por el piso, se va a caer, y el inicio se va volando Cumbia, cumbia, que me amaba, me está a esperar Me trago, no, cumbia, cumbia, que nos amara Y eso es mejor, mi corazón Por lo menos de la carita, pa' este plaga, con la italita, me cantaba Ya acabamos de un poñero, con mi sobrero, vamos a bailar La tierra, la baile, la noche, mi canto, me sentí Marraquilla, cumbia, 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 llegué mi canto, me sentí Marraquilla, cumbia, cumbia, que me amaba, me está a esperar Marraquilla, cumbia, que me amaba, me está a esperar Marraquilla, cumbia, que me amaba, me está a esperar de la noche en temas especiales con todo gusto vamos a conocer la cumbia de la cobra vamos a ver acá con todo gusto vamos a conocer en la familia que se encuentran de fiesta como haciendo esto que suena así para toda la música para toda la gente linda que nos acompaña y para todos gracias amigos ahí en la pista de baile a seguir bailando porque la música sigue para todos ustedes y para los cuerpos técnicos de reina sabicholense a seguir bailando vamos a hacer complaciendo con más bailando bonito bailando bonito me sigo acordando de ti aunque lejos me fui para olvidarte ahí te escribo a ver como te encuentres y saber si eres de mis poderes no me vuelvo a enamorar por este grupo no estoy esperando alguien igual que ese parejo tengo miedo de amar como te amaro para que se no te olvide Si tuvieras cuanta cosa de esta venta Tanta buena, se tratas con tu amor No sirvió, lo lejos que me fuera Donde quiera, recuerdo y lleve en mí Te despido, si te pides para ti Si contentas, sanarán un poco mi alma Se ha tocado, no sirve un cariño Sin tenés, le compensa mi esperanza Pero qué hermosa, qué hermosa Pero qué linda, qué linda noche, qué linda noche Pero qué hermosa, qué hermosa noche No recibo para él, que esté acá ¡Vaya chusito! El sonido, como sueño, de la sangre de mi ciudad Porque el ritmo entrevista, que dice que no está en tu altura No me dejes cantar en tu reina Como otro que canta Y me dejas decir que te quiero Por un aterrudo Por un aterrudo Porque soy como soy Se le va tu cariño Porque no es tan dinero Y el mundo me está dejando Yo no tengo derecho de nada Por ser un aterrudo Por ser un aterrudo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Y el amor se me acabe Y el dinero, ni nada, ni nadie Podrán separarnos Podrán separarnos Podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Va a poder olvidar tantas cosas Tendrías que matarnos Tendrías que matarnos Y de veras te vas Me lo dices de frente Y sin pieza Matarle una carne Mejor que la triva Ese Dios corazón Que no tengo Mirando a tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Me voy de tu vida ¡Echale, échale, échale conmigo! ¡Echale, échale, échale conmigo! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Qué te ganas comerme cero! ¡Echale, échale, échale! ¡Hérale, échale, échale! No hay pedazos que ahora soy oso, me dejan morir. Sabes bien que viviré en tu vida, tiene a pie, retira en tus brazos. Si me llegas, tus besos me hicieron, quítame la vida, no me hagas morir. No te vayas mi amor, te lo ruego. Que te quiero, que lo sabe Dios. No te vayas mi amor, te lo ruego. No te vayas mi amor, te vayas mi amor, te vayas mi amor. No te vayas mi amor, te vayas mi amor. No te vayas mi amor, tu madre y la alegría. Para esta oportunidad, a todos los amigos que nos acompañan, vamos a tenerle a placer con este tema que nos han pedido. De siguiente manera viene a continuación, LA COBRA. ¡La cubra! ¡La cubra es ropona nerviosa, te lo tengo que armar! Te voy a ganar a una copia, así que no voy a encantar... El pueblo me viene en Osla, delante no quiero tocar Les voy a tocar a una copia, así que les voy a cantar Todos juntos, para mano arriba, para mano arriba, para mano arriba, 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 arriba ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Si te encuentras con unenviosa, pero te con las 10 gatos Te vuelvo a dar a cubriar, si me me voy a encantar Te voy a tocar una copia, sé que le voy a cantar De que, eh, 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 eh. Solo estamos con la'diosa, de que lo que tienes que armar Te voy a tocar una copia, si quieres que ya croce, La torre es una mentirosa, un saludo nuevo que no hay Te voy a quedar a una coña, en serio la voy a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!